DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En esta ocasión vamos a hablar sobre la segunda parte del video de los FPS ya hablamos de los FPS en el skin ahora vamos a hablar sobre los FPS en el video y en las grabaciones para ello pues nos tenemos que ir primero aquí a configuraciones y nos vamos a la sección de video en video damos click y vamos a buscar donde diga video FPS aquí por default aparece 30 con lo que ya hemos visto en los videos anteriores pues solamente tenemos que explicar el siguiente punto si ustedes se fijan aquí vamos a dar click derecho vamos a decirle editor de tag y en la información del archivo pues nos va a aparecer de que este video está grabado codificado con 23,98 FPS entonces el origen de FPS que tiene este video es de 23 fotogramas o 24 fotogramas por segundo aquí lo tenemos a 30 fotogramas por segundo quiere decir que aquí perfectamente podemos configurar 24 y va a ir fluido según el video de origen el que nosotros coloquemos 30, 60, 90 fotogramas no va a cambiar en absolutamente nada de pronto Virtual DJ va a crear algunos fotogramas intermedios pero lo que va a hacer es darle más carga a Virtual DJ y no va a aumentar en ningún momento la calidad del video entonces muy pendientes en eso tienen que valorar ustedes la calidad de sus videos la cantidad de fotogramas que tienen la mayoría de sus videos si sus videos tienen la mayoría 30 fotogramas pues lo dejan en 30 fotogramas si su mayoría tiene fotogramas de 60, 90 fotogramas pues entonces déjenlo en 90, 60 fotogramas también depende de la potencia de su máquina ¿listo? porque para reproducir videos con este tipo de fotogramas resoluciones de 4K pues va a necesitar un equipo un hardware más avanzado más potente en mi caso pues varían mis videos entre 24 fotogramas y 29 fotogramas por eso lo tengo pues en 30 fotogramas pero si ustedes se fijan acá vamos a ver un poquito vamos a cerrar acá y denme un segundo vamos aquí a la sección de video aquí no listo ya que aparece en pantalla si ejemplo le decimos vamos a a rodarla pero vamos a bajar el volumen listo para evitar efectos de copyright vamos a usar el play fíjense muy bien ustedes de pronto no van a ver como lo estoy viendo de fluido aquí porque pues el programa de grabación lo estoy usando a 30 fotogramas porque si uso a 60 o 90 fotogramas el programa de grabación me pone lento el equipo ya que estoy utilizando también Virtual DJ entonces tenemos aquí el video si ejemplo lo pasamos a dos fotogramas un ejemplo fíjense él solamente va a leer dos fotogramas y nos va a mostrar dos fotogramas de ese video dos fotogramas cada segundo ahora pasémoslo a 60 ya vuelve a estar fluido cierto pero si lo paso de 60 a 30 fíjense muy bien no es mucha la diferencia ¿por qué? porque mi video está grabado a 24 fotogramas por segundo entonces así usted aquí le ponga 90 FPS al video pues no se va a notar el cambio va antes a sobrecargar la máquina porque en algunos casos va a estar generando fotogramas intermedios de baja calidad pero no va a hacer absolutamente nada en la parte visual entonces analicen sus archivos con qué fotogramas con qué cantidad de fotogramas están grabados la mayoría y lo ponen ahí como lo dije anteriormente yo tengo algunos de 24 fotogramas y otros de 29.97 fotogramas entonces por eso lo dejo en 30 FPS que es el que me viene por default ¿listo? por último y para las personas que manejen también pues graben videos es importante tener esta configuración en mente entonces vamos aquí en grabaciones y aquí vemos record video FPS ¿listo? aparece 30 lo mismo nuevamente hay que tener en cuenta la calidad en la cual están grabados sus videos la cantidad de FPS que tienen sus videos yo puedo crear un archivo de 60 90 fotogramas pero si mi archivo de origen no tiene esa cantidad de fotogramas pues el resultado no va a ser el óptimo va a ser un archivo muy pesado pero con una calidad digamos que estándar o baja porque solamente tiene 24 30 fotogramas dando un ejemplo lo que hacemos simplemente es aumentar el tamaño del archivo pero no la calidad del mismo la calidad depende también de sus archivos de origen entonces muy en cuenta acá la cantidad de fotogramas si usted analiza si usted descarga si usted adquiere unos 4 o 5 videos con 60 fotogramas por segundo y quiere mantener esa calidad pues cuadra aquí los 60 fotogramas por segundo hace el mix lo graba y ya después si quiere pues baja nuevamente la velocidad de los FPS de record de grabado listo eso es lo importante en los FPS recuerden que es una carga gráfica que tiene el procesador y hay que saber valorar nuestra máquina para que no se comporte muy lento hay pues que saber cuáles son los límites de nuestra máquina y ajustar Virtual DJ a esos límites recuerde que Virtual DJ es un programa de los más livianos que existe en el mercado pero también tiene una política en la cual va ofreciendo avances tecnológicos y el que usted se quede con una máquina digamos que de bajo rendimiento y en un futuro obsoleta no quiere decir que Virtual DJ lo vaya a esperar toda la vida para que usted actualice su máquina Virtual DJ siempre va a estar a la punta de la tecnología pero siempre va a tener a estos usuarios con bajas características brindándoles un programa lo más liviano posible que se pueda cierto pero nunca va a detener sus avances porque los usuarios no tengan el equipo necesario o el equipo apropiado para aprovechar las nuevas tecnologías bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye